Juguete fui de ti, juguete de tu amor Jesús Guerrero, goza Juguete fui de ti, juguete de tu amor Pretendiendo ganar tu cariño, pretendiendo ganar tu calor Juguete fui de ti, juguete de tu amor Amor, tu bien sabes que yo todo te di Y mi tiempo tristemente perdí Por tu juego amor, fui tu juego amor No se, si podré soportar el dolor Que mi alma ha sufrido por ti Por tu juego amor, fui tu juego amor Juguete fui de ti, juguete de tu amor Pretendiendo ganar tu cariño, pretendiendo ganar tu calor Roberto Ochoa, este es tu día Bye Juguete fui de ti, juguete de tu amor Pretendiendo ganar tu cariño, pretendiendo ganar tu calor Juguete fui de ti, juguete de tu amor Amor, tu bien sabes que yo todo te di Y mi tiempo tristemente perdí Por tu juego amor, fui tu juego amor No sé si podré soportar el dolor que mi alma ha sufrido por ti Por tu juego amor, fui tu juego amor Juguete fui de ti, juguete de tu amor Pretendiendo ganar tu cariño, pretendiendo ganar tu calor Licenciado Arturo Fabián Bosa Música 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 Gracias por ver el video